Ahora, estoy grabando Vamos a intentar cantar la canción Merecedor y alabanza A ver si él me da acuerdo Con mi amigo Charlie Merecedor y alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor y alabanza Que siendo un yo, un pecado No escatimos su linaje Para morir en la cruz Merecedor y alabanza Con los cielos, mi Jesús El día que no le alabo El alma se me entristece Pues no tengo alabanza Es que no puedo estar presente Un sacrificio tan grande No lo puedo pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque crean que estoy loco El día que no le alabo El alma se me entristece Pues no tengo alabanza Es que no puedo estar presente Un sacrificio tan grande No lo puedo pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque crean que estoy loco Santo 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 Aleluya 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 Aleluya